El presidente ruso Vladimir Putin ha desplegado sistemas de armas termobáricas en Ucrania y Londres está preocupado por la amplitud de su uso, así lo dijo el jueves el secretario de defensa británico Ben Wallace. Se desconoce qué tan lejos llegará Putin, qué armas autorizará para lograr su objetivo final, pero hemos visto el uso de cantidades masivas de artillería, hemos visto el despliegue de sistemas de armas de artillería termobárica y nos preocupa qué tan amplias podrían ser, así lo dijo Wallace durante una visita a Estonia. Boris Johnson acusó al presidente ruso Vladimir Putin de cometer crímenes de guerra en Ucrania. En las preguntas del primer ministro los miércoles dijo que bombardear a civiles inocentes ya califica completamente como un crimen de guerra. Estaba respondiendo a Ian Blatford del Partido Nacional el escocés, quien pidió que se procesara a Putin. El miércoles, por su parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo que ahora estaba investigando posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania. La investigación se inició después de que 38 naciones se agruparan para remitir la situación a la Fiscalía de la Corte, que dijo que había comenzado la recopilación de pruebas. El gobierno del Reino Unido describió la remisión como la más grande en la historia de la Corte, que depende de la cooperación con países de todo el mundo para obtener apoyo, en particular para realizar arrestos. Tras el anuncio, Johnson dijo en un tuit, «Tenemos muy claro que Putin no puede cometer estos horribles actos con impunidad». El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya acusó a Rusia de crímenes de guerra después de los ataques aéreos en la segunda ciudad del país, Kraków. Una semana después de la invasión rusa de Ucrania, los ataques a ciudades clave se han intensificado, con enfrentamientos en el norte, el este y el sur.